bienvenidos a bienestar único hoy tenemos un tema que por supuesto está de actualidad pero que usted necesita saber hoy les estaré hablando del coronavirus por eso quiero que se tomen su tiempo se sienten vayan a buscar su tacita de café o de té lo que necesiten para poder en estos 15 minutos que les traigo poderles informar de cómo necesitamos o sea que necesitamos saber primeramente de este virus donde es que se transmite en nuestro cuerpo y por supuesto cómo podemos protegernos que creo que esa es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta bueno comencemos entendiendo de que esto este virus es es una de las familias de los patógenos de los virus que básicamente traen el resfriado es algo simple pero el problema de este es que ha sido una causa en otras décadas en el 2002 y 2003 hubo una de este mismo virus de corona trajo muerte a muchas personas y por supuesto que no se encontró la manera de cómo combatirlo este se conoció como sar y las siglas sars que significan síndrome respiratorio agudo severo esto estuvo en los años 2002 2003 y otro que también se conoció y que fue mucho más fuerte se conoció como mer este tuvo un 30% de mortalidad entonces fue incluso propagado por los camellos entonces es importante que nosotros entendamos que este virus se contagia a través de los animales y como ocurrió en guan que fue el lugar donde es un mercado de pescadería pero allí también hay otros animales que son expuestos entonces este virus se pasó a una persona y esa persona contagio a otra y esto fue lo que en realidad a los médicos ya todos los que tienen que ver con la salud empezaron a averiguar un poquito más y quiero hacerles una figura un poco para que ustedes entiendan exactamente cómo luce este virus y cómo es que está dentro de nuestro cuerpo ustedes cuando se resfrían primeramente déjenme decirle el el virus luce como una pelota de tenis pero con puntas y estas puntas son pegajosas el punto es donde es que esa ese tipo de punta pegajosa se va a pegar en nuestro cuerpo unos lo hacen en la nariz entonces básicamente usted siente la congestión nasal la caída de mucho líquido por la nariz esto es un resfriado común por lo tanto su cuerpo se va a ver en la reacción normal que es que él va a tratar de combatirlo como le digo con el runny nose que le llaman en inglés o sea esa caída de caída de agua que hace la nariz naturalmente y la otra parte es porque las membranas allá adentro que por eso que se tapa la nariz es porque el cuerpo está luchando nuevamente en una inflamación para que eso no se propague por el resto del cuerpo y se quede allí enganchado y poder y lo pueda combatir pero así también está el otro virus que se pasa hacia la garganta a ustedes también usualmente ya siente que él es la garganta se le inflama que siente dolor o sea estamos hablando que los virus tienen una posición dentro del cuerpo y la buscan dependiendo del virus que es y en este caso el coronavirus lo que va a buscar en su cuerpo es los pulmones porque allí él va a la célula del pulmón entonces es lo que hace es copiarse a sí mismo para invadir todo el cuerpo o sea todo el pulmón en sí y lo que vamos a tener es por supuesto una obstrucción de respiratoria y vamos a tener la condición de que empecé va a empezar un ahogo entonces directamente que es lo importante aquí es que nosotros entendamos un poquito que es un resfriado común pero que tiene la particularidad que como es un coronavirus que va a ir directamente a buscar en su cuerpo los pulmones por eso es importante escuchar las noticias porque la organización internacional de la salud a través del señor tedros adranom avisó a todas las naciones para que pudieran tener en cuenta de esta situación que se está dando allá en china pero si ustedes ven y aunque lo vemos como muy fuerte que las personas no estén en la calle que se haya hecho una cuarentena es exactamente lo que se debe hacer aunque ustedes no lo entiendan porque es un cuidado de mutuo entre las personas para que no se propague el virus es interesante también saber de que en los estados unidos dentro del 2017 y 2018 aproximadamente 79 mil 400 personas en estos años en el 2017 y 2018 murieron en los estados unidos por esta situación de gripe porque básicamente los cuerpos del organismo no está apto para este tipo de virus y no lo sabe combatir del todo entonces obvio es ahí si usted escucha estos números usted podría decir tenemos una pandemia o sea tenemos una cosa que está matando mucha gente pero para que ustedes entiendan que lo que está ocurriendo en este momento en ese lado del mundo ellos están tratando de ser lo más transparentes posible para que cuidar a su a su población y por supuesto hacer saber lo que está ocurriendo para que las personas que estaban en esa época en en china en este caso en la ciudad de guan puedan volver a sus países como lo hicieron en este momento tenemos 195 personas en california en una de las bases americanas allí y los están teniendo por supuesto detenido hasta que tengan la seguridad de que ellos no tienen ninguna infección esto es para que ustedes vean También lo que yo quiero traerles a ustedes es que ustedes puedan entender que las personas que están en los sistemas de salud están tratando de tomar todas las precauciones y en este caso el sistema internacional de la salud, la organización de la salud, trajo a noticia porque hay otros países que no tienen los sistemas ni los apoyos de salud como lo es los estudiantes. Estados Unidos y otros países también en desarrollo, entonces hay que cuidar a la ciudadanía para por supuesto evitar el contagio. Lo otro interesante que también quería decirles es que ¿de dónde viene el virus? Bueno, ya se han escuchado también, esto viene de los animales y en especial China tiene una localización donde muchos animales emigran allí para pasar el invierno o para aparearse o para cambiar. Ustedes saben, la fauna de toda la humanidad siempre se está cambiando de lugar. Entonces, como les digo, por la ubicación emigratoria ahí llegan muchos animales, pero se piensa que a través de la serpiente y los murciélagos pudiera haber sido el contagio. Entonces, ¿cómo se alcanza el punto de sus pulmones? Simple, es que usted estornude y eso va a quedar en el aire o que usted se lleve las manos sucias o las manos infectadas hacia su cara, se toque la nariz que por allí va a entrar o incluso hasta por los ojos. Entonces, esto de mantener la limpieza y mantener el higiene es sumamente importante. Otra cosa es las máscaras, algo que ustedes han estado viendo que la gente está usando. Estas en sí no nos ayudan tanto porque tienen apertura por los costados y ese tipo de máscara en realidad lo que está haciendo más es que si usted está resfriado, al estornudar no salga hacia el ambiente. Pero la máscara correcta es la que ya sella completamente toda esta parte de la cara para que no exista ese contagio. Como les decía, ¿cuáles son los síntomas que tiene este virus? Es un resfriado común, o sea, se le va a tapar la nariz, va a tener fiebre, va a tener tos. Entonces, es importante que cuando usted detecte estos síntomas, usted mismo pueda ayudarse a poner en cuarentena, que son de 7 a 14 días, para poder apoyar al resto de su hogar también y de su familia y a la sociedad a la que convive para que no ocurra esto. Las personas más afectadas nuevamente son las personas adultas y los niños. Los niños porque no han podido desarrollar su sistema inmunológico lo suficientemente maduro para poder tener una defensa real dentro del cuerpo. Por eso es muy importante cuidarlos y mantenerlos fuera del contagio. Lo otro interesante y que es importante también que ustedes tengan en cuenta es que los pulmonólogos han desarrollado ya herramientas y sistemas para poder ayudar a las personas que se contagian con este, no con este solo virus, sino que con la gripe y llegan a la neumonía, a poder ayudarlos a poner en aparatos respiratorios para que ellos puedan volver a mantener el cuerpo balanceado de oxígeno y por supuesto el virus se ha podido tratar por el mismo cuerpo para podernos sanar. Y si ustedes han visto ya los pulmones son como un árbol, entonces allí en esos alveolos es que se deposita el virus y se copia a sí mismo infectándonos. También, como les decía nuevamente, el ayudarnos es que nosotros mismos tomemos en cuenta de que si hay una condición de un resfriado y aún no sabemos si esto se va a propagar en la nación, pero se están, como le digo, tomando todas las medidas para que así no sea, podamos cuidarnos entre nosotros mismos. Si usted se siente con un poco de resfriado, llame al hospital para dejar saber que usted está en esa condición o a su médico para que podamos seguir el protocolo que nos piden las Naciones Unidas, o sea, la Organización Internacional de la Salud. Hay un protocolo que seguir para que usted pueda ayudar a que ese virus no se contagie. También quería decirles que es importante entender que nosotros como cristianos tenemos a alguien que nos ha prometido ayudarnos y cuidarnos. Y eso se lo digo a todo el mundo. El Señor ha dicho en su palabra en el Salmo 91, No sucederá ningún mal, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Esa palabra se las dejo como regalo para que ustedes entiendan que hay un soberano Dios que nos quiere cuidar y nos quiere ayudar en toda orden de cosas. Y aún en una condición como esto que es un virus que nos puede ayudar a tener conciencia, pero a la misma vez saber de que Él nos está cuidando y nosotros no vamos a tener ninguna pérdida. Quiero dejarlos con esta información esperando que sea de ayuda para todos ustedes y por supuesto que tengamos la conciencia de ayudarnos unos con otros porque así el virus no se puede propagar. Si nosotros cuidamos y damos la cuarentena de 7 a 14 días, cuando haya un resfriado, usted lo sintió, usted va a poder ayudar al resto de la población a estar fuera de esta condición. Así que es Claudia Muñoz como siempre a través de Bienestar Único y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.